MagisterArt 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 es una empresa nativa digital que surge en Italia y es líder en el campo de la comunicación, promoción y mejora de los patrimonio cultural italiano. Como verán, nuestra intención es de crear experiencias inmersivas totales, cognitivas totales y que miran a la inclusividad y a la posibilidad de acercarnos a lo más público posible, lejanos y heterogéneos. Exploramos las herramientas tecnológicas con el fin de concebir y crear contenido de cultura y científico, superando las barreras de un momento como ahora de la pandemia. Hemos pensado una nueva forma de hacer la exhibición que se llama MagisterArtBox. ¿En qué consiste? es una nueva tecnología por la cual ponemos juntos la herramienta tecnológica con un contenido muy alto hecho por parte de un comitato científico internacional de cultura. y ese tipo de exposición ArtBox, MagisterArtBox nos permite controlar todo en forma remota. Así, todos los procesos de montaje, desmontaje y de coordinamiento hace fuera, bueno, hace desde Italia. Es maravillosa la oportunidad que tenemos para compartir los valores universales del arte. y, claro, aquí nos encontramos muy bien con todo el equipo, los técnicos, hemos trabajado mucho antes de llegar aquí. Seguro que la gente lo puede pasar bien y les va a gustar muchísimo. Y que MagisterArt puede ser una empresa que es como que se pone adelante para comunicar el arte, el patrimonio cultural italiano en todo el mundo. ¡Gracias!